¡Gracias! Queridos hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía. Este domingo la Iglesia celebra la solemnidad de la Ascensión del Señor. Con su pasión y resurrección, ha concluido su misión en la tierra y ahora retorna a la gloria del Padre. Termina el tiempo pascual y se acerca la venida del Espíritu Santo que celebraremos el próximo domingo. En esta solemnidad, la Iglesia en todo el mundo celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Rezamos por nuestra Fundación y Radio María que está trabajando para crecer en el mundo. Con alegría recibimos al Sacerdote Cantando. ¡Gracias! 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 Son muchos los motivos que nos permiten encontrarnos en estas vísperas, celebrar la continuidad de una Pascua que no acaba, sino que continúa. No podemos decir la Pascua, ya pasó, se completa y alcanza su plenitud en Pentecostés. Pero para eso es necesario que el Hijo vuelva junto al Padre, para que el Hijo y el Padre derramen la plenitud de su gloria en toda la guía del Espíritu Santo para esta misión que como Iglesia se nos trae. Y mire cuántas realidades nos acompañan de las tantas intenciones que todos compartimos en cada Eucaristía. Ciertamente preparamos contra toda la Iglesia, mañana también se celebra, y es bueno que lo recordemos y agradezcamos, la tarea samaritana inmensa de la Cruz Roja Internacional, esa grande samaritana para la herida de este mundo nuestro, atacado de tantas realidades que en ese gesto, de alguna manera, la humanidad misma se rescata. Estamos también en Lujan, yo mediante, y todos lo sabemos, y que es bueno que como argentinos no lo olvidemos, celebrar a nuestra Madre, la Virgen de Luz, de Patrona de esta Patria Nuestra. De Luján. De Luján. De Luján, perdón. De Luján. De Luján. También recordaba, y ustedes también lo deben saber, tantas comunidades parrucas que están orando la novela Virgen de Fátima, el 13 de mayo también, de las tantas devociones que... Por allí alguien dice también que es el día de los nietos. Bueno, a las abuelas las bendecimos en nombre de María y a los abuelos, ¿no? Y también recordar que, en definitiva, el día de los medios de comunicación sociales, de este espacio tan rico de esta fundación y oratorio de irradiar desde esta realidad de los medios de comunicación a tantos hermanos y hermanas que no tienen como nosotros el privilegio de celebrar así cada domingo la Eucaristía y acompañarlo. El saludo de la Eucaristía de hoy, anticipando en esta víspera la ascensión del Señor de mañana, nos dice Hombres de Galilea, nos puede decir hombres de Concordia, mujeres de ella. ¿Por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido quitado, fue elevado al cielo, pero Él vendrá de la misma manera que lo han visto partir a la Eucaristía. Confiando en esta presencia que nos abandona y nos acompaña siempre, la del Buen Pastor, nos abrimos al perdón que nos sigue ofreciendo en su pasmo. Señor, que en piedad de mí, que en piedad. Señor, que en piedad de mí, que en piedad. Señor, que en piedad de mí, que en piedad. Señor, que en piedad de mí, que en piedad. Señor, que en piedad de mí, que en piedad. Señor, que en piedad de mí, que en piedad. Señor, 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 que en piedad. Te alabamos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias al Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios y Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de nuestro Padre. Amén. Oremos. Amén. Amén. ascensión de Jesús y la promesa de enviar el Espíritu Santo. San Pablo explica cómo Dios resucitó y glorificó a Jesús y lo sentó a su derecha. Escuchemos con atención estas lecturas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube ocultó la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que ustedes lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, Señor. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclaman al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios. Canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno El Señor reina sobre las naciones El Señor se sienta en el trono sagrado El Señor asciende en reclamaciones Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hermanos Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación Que les permita conocerlo verdaderamente Que Él ilumine sus corazones Para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados Los tesoros de gloria que encierran su herencia entre los santos Y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros Los creyentes por la eficacia de su fuerza Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo Cuando lo resucitó de entre los muertos Y lo hizo sentar a su derecha en el cielo Elevándolo por encima de todo De todo principado, potestad, poder y dominación Y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse Tanto en este mundo como en el futuro Él puso todas las cosas bajo sus pies Y lo constituyó por encima de todo Cabeza de la Iglesia Que es su cuerpo y la plenitud de aquel Que llena completamente todas las cosas Es palabra de Dios Jesús asciende al cielo y nos constituye en testigos de su resurrección y su mensaje De pie cantamos el Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Anuncio del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo escrito según San Lucas Gloria a Dios Jesús dijo a sus discípulos Así está escrito El Mesías debía sufrir y resucitar desde los muertos al tercer día Comenzando por Jerusalén En su nombre Debía predicarse a todas las naciones La conversión para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de todo esto Yo les enviaré lo que mi Padre les prometió Permanezcan aquí Hasta que sean revestidos con la fuerza que viene a verlo alto Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania Y elevando sus manos los bendijo Y mientras los bendecía se separó de ellos Y fue llevado y elevado al cielo Los discípulos que se habían postrado delante de él Volvieron a Jerusalén con gran alegría Y permanecían continuamente en el templo Alabando a Dios Proclamación del Santo Evangelio Siempre anuncio de la buena noticia del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Por la palabra de este Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Hay tantos trozos de la Escritura Interminable en el sentido que nunca vamos La totalidad de la palabra de Dios abarcada desde nuestra pequeñez A esa grandeza de esa verdad que siempre es actual Siempre llega a nosotros Tenemos que pedir siempre la gracia Y al Espíritu sobre todo Que precisamente estemos abiertos a ella Para que en el Espíritu Enjuramos la hondura importancia De cada uno de los momentos Que es la fe así vivimos y celebramos Si hemos dicho al comienzo La Pascua no ha pasado La Pascua continúa Y tiene su plenitud en Pentecostés Pero es necesario que el Hijo volviera junto al Padre Para que juntos derramaran el Espíritu prometido Sin Espíritu Santo no habría iglesia No habría misión No habría evangelización Jesús de Nazaret sería el mejor de los hombres Que pasó por este mundo, por esta historia Pero nació y murió con nosotros Si no resucitó Por eso Pablo, recuerden Y lo hemos dicho y recordado tanto La Pascua Si Cristo no resucitó Vana en nuestra fe Y nosotros sabemos quién hemos confiado Entonces Hermanos Sigamos agradeciendo El poder celebrar esta partida Esta partida que parece Como una especie de abandono O un decir Bueno, ahora les toca a ustedes Yo ya hice mi parte Y sin embargo sabemos que nos ha dicho Estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Vayan a los confines de la tierra No dejen de anunciar este paso Esta presencia Esta realidad que marca A ver como un archivo que nos toca vivir Cuando tantas veces decimos ¿Cómo han cambiado las cosas? Esta que tenemos Es una época de cambio Un cambio de época Creo que realmente acá La historia está cambiando Pero está dando como un giro En aquellas cosas que decimos Acá hay un antes y un después de esto La Pascua nos lleva a todo esto Y si no nos lleva a todo esto Estamos volto a la página Y esperaremos después la Navidad A ver si aparece por allí el niño No, él es el que nos acompaña siempre Él es el que ha dicho Como quien lo acampara al Padre Yo vine de él Él me envió y yo vine Ahora dejo el mundo y vuelvo a él Pero no para abandono No para dejar a los huérfanos Sino para dejar En este cuerpo del que él es cabeza Que es su iglesia La tarea de anunciar Incansablemente Y hasta los confines de la tierra Esta verdad Esta presencia Que no es una presencia física A la cual podamos ver, tocar y decir Ah, ahora sí creo Si no, no sería fe Y recordemos que este mismo que parte al Padre Para manifestar una gloria eterna Que no tiene un espacio físico Ni temporal Solo de Dios es propio esta gloria La nuestra es casi vana gloria ¿Cierto? Cuando la abornamos de tantas realidades Nuestras que decimos ¿Para qué la exhiben? ¿Para qué la muestran? Para vergüenza a la humanidad Esta es Y es una gloria que Jesús no la acabara para él Porque miren En Juan 17 Y es precioso que lo podamos recordar y leerlo Miren las palabras del Padre Dice Jesús Quiero que lo que tú me distes Estén conmigo donde yo esté Para que contemplen La gloria con que me has revestido No acapara la gloria para él No No nos des de trabajo sucio De trabajar hasta el fin de los tiempos Y él se va a disfrutar de la Pascua No, no Le recuerda al Padre Que a quienes él llamó y envió Estén con él allá en el reino Exaltando, glorificando, agradeciendo Esta gloria que es lo propio de Dios No la nuestra Que tiene muchas luces Y mucho ruido Que después hay que bajar a cortina Y como muchas veces decimos irónicamente El último que apague la luz ¿De qué? Si él nos ha reído la luz Aunque aquí no veo la luz del sirio Pero la luz de la palabra Y de la resurrección La Pascua nos sigue acompañando Por eso se nos entrega esta palabra ¿Para qué? Para que también nosotros Escuchemos hermanos En primer lugar nosotros los curas Que estamos al servicio Del sacerdosio común De toda la iglesia Que no nos quedemos mirando el cielo En nuestro río Como todo el litoral Miramos bastante el cielo A ver si llueve o no llueve Sale el sol No nos quedemos esperando De las nubes Una realidad que El resucitado Ha puesto nuestras manos Y en nuestro corazón Lo dice esa frase Testigos Mis testigos Y para dar testimonio de él Hay que andar mucho Y ser discípulos Para ser apóstoles Y no cansarnos De evangelizar Esta buena nueva De la murga de Dios Que el Hijo Y el Padre Siguen derramando En un Pentecostés Que expresará La totalidad Del poder Y del mandato Que el resucitado Deja a su iglesia Pero no la abandona Nos va a guiar Con aquel que nos dijo Les va a recordar Y enseñar Todo lo que yo Les he entregado Para que lo siembren En este mundo Y no se cansen De sembrarlo Por eso Gracias Señor Tú dijiste Salí del Padre Y vine al mundo Ahora dejo este mundo Y voy al Padre No para abandonarnos Sino para seguir Siendo el Pastor Cristo en su gloria Es el Señor Y Rey de la historia De la humanidad Así lo es Será eternamente Una gloria Que no la tiene Para sí Sino que la entrega A su iglesia Para que la hagamos Misión Tarea Compromiso Y en ellas Manifieste Nuestra fe Nuestra esperanza Y nuestra felicidad Sigamos hermanos Caminando esta Pascua Para que Nos acerquen Más y más A la luz Y la verdad De su mensaje La hagamos nuestra Como proyecto De vida Y le hagamos Una misión Que sabe Que recibe Toda la gracia De ese Dios Que es Nuestro Creador Y Redentor Porque esta es nuestra fe Y la recibimos Todos en el bautismo No solo por el agua Sino también Sobre todo Por la noción Del Espíritu Rezando Y creo Que expresamos Así Esta condición De ser Desde Cristo Resucitado Es cabeza Nosotros Subiendo Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su Y por el cielo Y por el cielo Nuestro Señor Que fue Conseguido Por la gracia De Cristo Santo Nació De Santa María De Virgen Adesión Por el poder De todos Y por el cielo Y por el cielo Jesucristo Y por el cielo Desde el cielo A los cielos Al tercer día Resucitó De los muertos Subió A los cielos Y está Asentado A la derecha De Dios Padre Todo De los Huesos Desde el cielo Venía a juzgar A mis hijos En los muertos Creo En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Amén A cada oración Respondemos Padre Que tu espíritu Nos guíe Padre Que tu espíritu Nos guíe Por la iglesia El Papa Francisco Por los obispos Y sacerdotes Y todos Los misioneros Para que sigan Anunciando A Cristo Y la palabra De Dios A todos Los pueblos Ayudándose Hoy Con los medios De comunicación Oremos Oremos Padre Que tu espíritu Nos guíe Por nuestros gobernantes Para que no se dejen Llevar por egoísmos Y busquen siempre El bien común Oremos Padre Que tu espíritu Nos guíe Señor Te pedimos Por los comunicadores Sociales Para que se comprometan En hacer surgir Nuevas redes Digitales Que continúen Preparando Los caminos Que conducen A la palabra De Dios Oremos Padre Que tu espíritu Nos guíe Por todos Los enfermos De nuestras Comunidades Para que sus Dolores Sean aliviados Por el Señor Y sientan Nuestra actitud Amorosa Hacia ellos Oremos Padre Que tu espíritu Nos guíe Por todas Las familias Por los jóvenes Para que sean Constructores De un mundo En el que reine El amor La unidad La libertad La comunicación Y por medio De las redes sociales Anuncien la fe Oremos Padre Que tu espíritu Nos guíe Por todo El personal Humano Que trabaja En esta fundación Radio María Y Canal 12 Para que el espíritu De Dios Los llene De alegría Por ser Misioneros De Cristo Y su trabajo Sea con profesionalidad Oremos Padre Que tu espíritu Nos guíe Por las intenciones De todas Las familias Que siguen Esta transmisión Oremos Padre Que tu espíritu Nos guíe Padre Que tengamos Siempre un oído Puesto al pueblo Y el otro Al evangelio Y así seamos Tu iglesia Llamada y enviada Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Llevamos al altar Los dones De pan y vino También las intenciones Que guardamos En el corazón Y el deseo De ser testigos De Jesús Cantamos Número 74 Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino Y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de comunicar Este es el momento De llegar confiados A la mesa de la vida Porque tu palabra Divinificadora Nos acaba de llamar Padre Jesús Bendice Lo que presentamos Hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Sigamos orando Y celebrando Nuestra fe Ya que todo lo que Aquí y siempre Hacemos Y ofrecemos Con fe Sea agradable A Dios Padre Todo poderoso Venimos Señoras de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su alma De la iglesia Oremos Te ofrecemos Humildemente Este sacrificio Señor En admirable ascensión De tu vida Concédenos Por este sagrado Intercambio Elevamos Hacia los bienes De tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hermanos El Señor está por ustedes Y con tu espíritu Levantemos Nuestros corazones Demos gracia En el Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Realmente justo Y necesario Es de ver Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo El Rey y Señor Del Universo Y la Historia El mismo Después de su resurrección Se manifestó visiblemente A todos sus discípulos Y ante sus ojos Fue elevado al cielo Para hacernos compartir En su bendición Su gloria y divinidad Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Desborda de alegría Y nosotros desde aquí Iglesia peregrina Y misionera Nos unimos a la Iglesia De gloria Para seguir agradeciendo Esa grandeza De tu santidad Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres tú Fuente de toda santidad Fuente de toda santidad Santifica Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De modo que Sean para todos Cuerpo y santo De tu Hijo Jesús El cual El cual sentado así Con sus discípulos La víspera De su pasión Tomó pa' De sus manos De leo Gracias No partió Y lo entregó A sus discípulos Diciendo Dómenico Montuos De él Por ti Esto es mi cuerpo Que será entregado Por usted Dómenico Montuos Del mismo modo Después de cenar Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vida Te volvió a dar gracias Lo ofreció Diciendo Dómenico Montuos De él Porque Este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será De la vida Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria Mía Dómenico Montuos Dómenico Montuos Dómenico Montuos Proclamado Dómenico Montuos Ven Señor Ven Señor Y damos la gracia En salir a tu encuentro Ven para que Nos abramos Siempre a tu palabra Y a la guía De tu espíritu A esta tu iglesia A la que todos Somos miembros Por el sacramento De la vida nueva Por todos los pastores De este Tu pueblo Señor Que lo sean Según esta Tu nueva Y eterna Alianza Te ofrecemos Como cada Eucaristía Tantas intenciones Que tú sabes Están en nuestra memoria En nuestro corazón Y en nuestra plegaria Te pedimos Por nuestra familia En nuestros hogares Y seres queridos Siempre pediremos Por la niñez Y juventud Y por tus muchos hijos Ancianos Y enfermos Por lo que siguen aguardando Desde cárcel Y hospital Confiados siempre Desde la fe y la esperanza En los dones Y carimas Del espíritu No nos cansaremos De vivir Por las vocaciones Sacerdotales Religiosas Misioneras Catequistas Por el sacerdocio Común De los fieles Por todas las comunidades Que están Señor Acompañando Y celebrando Esta Pascua Que nos abra Un nuevo Ventecostés No olvidamos Los que ya partieron Señor Los tenemos siempre Presentes En nuestra memoria Plegaria A los que así Compartieron Con Jesús Su muerte También con Él La gloria De su resurrección Y no nos falte Y no nos falte a nosotros Siempre La paternal Intercesión De nuestra madre Reina De un amor especial Nuestra señora La bruja Patrona de esta Argentina Tierra y Patria Tierra y Patria Y aclamar Y celebrar Y celebrar juntos Tu divina Trinidad Por Cristo Con Él Y no nos falte a ti Y no nos falte a ti En la vida De Espíritu Santo Todo Todo Y toda La gloria Por los hijos Manifestemos En la plenaria Que el Hijo Nos dejó Esa fraternidad Que nos une A toda criatura Y así Junto Podamos Cada día Agradecidos Decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Y en los cielos Danos hoy Nuestro Amo Y cada día Perdonan Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tensión Y librerán Nuestro mal Amén La Pascua Siempre trae La paz Y el perdón Esa paz La pedimos Para toda esta tierra Para todo este mundo Para toda esta historia Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Te dejo Mi paz Te doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Conceden La paz Y la humildad El que vive En su fe Por los siglos De los siglos Amén Amén La paz Que siempre don Así De el Espíritu Este contor De cada uno Y nos seguimos Compartiendo Fraterno La paz La paz Bendición La paz Bendición La paz Bendición El pecado del mundo, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. El pecado del mundo, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, hereditas, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, Cordero de Dios, pan de vida eterna. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo te pido que eres en mi casa, pero una patada de Dios, para la paz, danos la paz. Hermanos, la unión con Jesús en la Eucaristía es un anticipo de nuestra futura gloria junto a Él en el cielo. Abrimos nuestro corazón para recibir al amor de los amores, que siempre nos acompaña y nunca nos abandona. En tu casa, vos pedís a Jesús que venga espiritualmente, diciendo, ven Espíritu Santo, ven a llevarme. Deseo tenerte en mi vida, en mi familia, en todo mi ser. Te amo, mi Jesús, y gracias por visitarme. Cantamos dos setenta años. Si tú nos vinimos a ustedes, cantarán, Father, alegría de ser tu destino, Señor. y espero de mi alma de mi boca de vos esta canción te amas y seguís a mi voz también no aplamarte en el dolor en mi ser no te vas por mi corazón por mi Dios cantando la alegría de ser tu testigo Señor con la palabra de su alma que es para loco es la salud de mi lengua Señor deja de quemar si quieres acumular donde vas contigo estoy contigo mi Dios cantando hoy la alegría de ser tu testigo Señor me impactas en parte junto a mi voz y con su cantar tu mensaje de amor los hombres siempre tu alma de expidición testigo y con su cantar el amor y con su cantar el amor y con su cantar la alegría de ser tu testigo Señor Cuerpo y sangre del Señor Cuerpo y sangre del Señor Hay una señora que conmigo la sangre con el pílano Cuerpo y sangre del Señor Cuerpo y sangre del Señor Alabarte quiero, mi Señor Alabarte quiero, mi Señor Alabarte con toda mi voz Alabarte por siempre, Señor Alabarte quiero, mi Señor Alabarte quiero, mi Señor Alabarte con toda mi voz Alabarte por siempre, Señor Adorarte quiero, mi Señor Adorarte quiero, mi Señor Adorarte con mi corazón Adorarte con todo mi amor Cristo le puede haber ofrecido por los pecados del mundo Un único sacrificio Se sentó para siempre A la becha de Dios En su gloria Aleluya Aleluya Bajala Sanctua ¿Puede no? Sanctua Son Esta Eucaristía de la Ascensión del Señor Trae una bendición especial en el marco y en el horizonte De este año santo y jubileo de la misericordia Tengamos presente en nuestro pensamiento y en nuestro corazón Aquello de un modo especial de la gracia de Dios anhelamos y pedimos Especialmente en esta víspera de celebrar el lunes A María bajo la vocación de Dios en la Viruján Patrona de esta patria y tierra nuestra Esperamos que Argentina en ningún espacio de su vida Siga poniendo la basura debajo de la esponja Sino que podamos con orgullo humilde Reconocer y agradecer el gesto de ese intendente de esta región litoraleña Que supo manifestar y devolver un dinero que no correspondía En una obra de la cual se había pedido mucho más de lo que propiamente correspondía Es una manera de restituir y caminar junto al pueblo Para que no nos falte la bendición de Dios en la verdad y en la justicia Oremos Dios todopoderoso y eterno Que nos permites participar en la tierra Dehesa, tu gloria y misterio divino Concede que nuestro fervor cristiano Nos oriente siempre en las huellas de tu reino Donde ya nuestra naturaleza humana está contigo en la fe y en la esperanza y en la caridad Nosotros tus hijos todo esto lo ponemos una vez más en tu corazón de padre Por aquel que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén A cada invocación de la bendición respondemos Amén Dios todopoderoso los bendiga en este día en que su Hijo subió al cielo Y les abrió la entrada de la gloria para llegar y estar junto a Él Amén Cristo que se manifestó a sus discípulos después de su resurrección Se manifieste también a ustedes lleno de misericordia y ternura Cuando venga el juicio final Amén Que al proclamar lo glorioso junto al Padre Les conceda la alegría de experimentar Que permanece en el corazón de ustedes Hasta el fin del mundo como lo ha prometido Amén Y que la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu y Santo Descienda abundantemente aquí Siempre la pedimos Para cada hogar, familia, comunidad y seres queridos Y el amor de Dios nos acompañe y protege Amén Ave María Purísima Sin pecado por su vida El sagrado corazón de Jesús En vos confío Jesús prometió enviar el Espíritu Santo Nos unimos a María para esperar su venida Lo hacemos cantando 210 Finaliza aquí la transmisión de la Santa Misa Desde la estación repetidora de Radio María Argentina Y Canal 12 de Televisión Abierta Los invitamos a continuar en esta sintonía Muchas gracias por acompañarnos Feliz Domingo para todos en la familia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María Ave María Ave María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén